Y viene para todos ustedes, mi compito Paquique Monales. En algún momento muchas gracias por toda la presentación, mi compito Paquique Monales. Todos los partidarios y los muchachos de Ingeniería de los Unidos también. Muchas gracias a mi compito Pintado 1 por la invitación, a mi compito Berguín. A la presidenta municipal, muchas gracias por la invitación. A mi compito Bello, para todos los muchachos que se mandan presentes, vamos a ponerles en la vida, dice. A mi compito Policía Base, el amigo mi compa Mesa, el espacio de la comita, dice. A mi compito Policía Base, el amigo mi compa Mesa, el espacio de la comita, dice. A mi compito Policía Base, el amigo mi compito Policía Base, el espacio de la comita, dice. Y se me está bien Y él no está conmigo Es porque todo y por lo que ya sabe Y él no escucha generación Me deciden a mi nos caerá Pero bueno que agradecú tu trabajo Ay, quiero decirles es mío Sí, no trece del fútico Én y vey, las acturas más del día No hay lindo espero Cuécharos las orejas Tu ilí rarraba Le unirraba y la misa hojit Te gusta llevar mi cuerpo Que no hay un presente de sanidad Pero yo no me olvides Tengo un sal い esp caring Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video